Bueno, dicho eso, ya podemos comenzar con la clase. El día de hoy ya saben que nos toca lenguaje y tenemos el tema de unidades sintácticas y reconocimiento. Ya hemos visto todas las categorías gramaticales, ¿está bien? Todo lo que es sustantivo, adjetivo, pronombre, verbo y todos los tipos de cada una de estas categorías. Entonces todo eso nos va a ayudar a reconocer esto que se llama sintaxis, que son las funciones que cumplen cada una de esas categorías en la oración. De manera sintáctica, no sé si recuerdan, pero yo les he mencionado en algunas ocasiones lo que sería el sujeto y lo que sería lo predicado, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ir estudiando poco a poco en la semana que sigo. Entonces, comenzando tenemos la sintaxis, que es para saber en qué consiste. Es una disciplina de la gramática que se ocupa de analizar las palabras en sus funciones y de relaciones cuando forman enunciados. Es decir, va a analizar las funciones de las palabras en una oración. Y el sintagma es la unidad de estudio de la sintaxis, ¿ok? Una cosa es la sintaxis, que es aquella que va a analizar las palabras y las funciones en cada oración. Y el sintagma es la unidad de estudio de la sintaxis. Se conoce como sintagma el conjunto coherente de palabras organizadas alrededor de un núcleo y con una unidad de función. Entonces, lo que nosotros tenemos es un modificador en el sintagma, un elemento nuclear y otro modificador. Por ejemplo, en esta frase del autorrojo, tenemos el núcleo, que por lo general es un sustantivo, y el resto son modificadores, ¿ok? Tanto en el sujeto como en el predicado vamos a encontrar núcleos. Y como sus nombres los dicen, van a partir de estos ejes centrales, que sería el sustantivo y en el predicado el verbo. Por ahora nos vamos a enfocar en esto, en el sintagma que parte de los sustantivos. Como ya saben, auto es un sustantivo y los demás son artículos y adjetivos que serían sus modificadores. ¿Está bien? Ahora, justamente hablando de eso, tenemos tipos de sintagmas. Dependiendo de qué palabra funcione como núcleo, vamos a tener el sintagma nominal, donde el núcleo es el sustantivo, el adjetival, cuando el núcleo obviamente va a ser un adjetivo, como por ejemplo, poco agradable, el eje va a ser el adjetivo agradable y poco, va a ser un modificador. Luego tenemos el sintagma verbial, donde el eje es el adverbio, y el verbal, donde obviamente el eje va a ser un verbo. ¿Ok? Así se le llama por sintagmas a cada uno de estos. Que como decimos, un sintagma es la unidad de estudio de la sintaxis, y va a ser el conjunto coherente de palabras organizadas alrededor de un núcleo. ¿Ok? Eso es lo que tienen que recordar. Un sintagma va a ser un conjunto de palabras que van a girar en torno a un núcleo, y obviamente tiene que tener sentido. ¿Está bien? Y ahí es donde entra el sintagma nominal, adjetival, adverbial y verbal. Es por eso que tenemos que reconocer todas estas categorías gramaticales. ¿Está bien? Ahora, como unidad sintáctica, tenemos a la frase, que son conjuntos de palabras con coherencia, sentido, y organizadas alrededor de un núcleo. O sea, tenemos la frase que básicamente es un conjunto de palabras que va a tener sentido. ¿Está bien? La diferencia de la frase con con la proposición o con la oración es que la frase carece de verbo. ¿Ok? En una frase nunca vas a ver un verbo, mientras que en la proposición o en una oración sí. ¿Está bien? Por eso acá dice las frases no indican ninguna actitud del hablante, por ello no llegan a tener la característica de una oración. Porque obviamente en una oración puedes encontrar una actitud ya sea en modo indicativo, subjuntivo, etc. Porque nos podemos guiar de eso gracias al verbo. Pero una frase carece de verbo, como les leí la otra, y por lo tanto simplemente es una frase, un conjunto de palabras con sentido y ya. ¿Está bien? Por ejemplo, las hermosas calles de Miraflores, aquí no encontramos ningún verbo, todo gira en torno a calles, de Miraflores sería su complemento, tanto como hermosas y las. Y lo mismo con un alumno muy estudioso, todo gira en torno a alumno, y estas demás palabras serían sus modificadores. ¿Está bien? Luego tenemos la locución, que son aquellas frases que van a tener forma fija. Quiere decir que no se puede variar ninguno de sus componentes ni de su ubicación. que era básicamente esto, locución sustantiva, adverbial, prepositiva, conjuntiva, adjetivas y verbales. La sustantiva, una vez más va a girar en torno al sustantivo, la adverbial es un grupo de palabras que va a formar o funcionar como un adverbio. La prepositiva es una preposición, la conjuntiva, bueno ya conocen las conjunciones, las adjetivas es un conjunto de palabras que van a funcionar como adjetivo, así como las verbales. ¿Está bien? Y luego está la proposición o la oración, que va a tener sentido completo, pero va a carecer de independencia sintáctica. Es decir, que una proposición siempre va a formar parte de una oración compuesta. ¿Está bien? Por ejemplo, Enrique recita un poema y este la canta un vals. Ambos son proposiciones u oraciones que tienen que estar entrelazadas mutuamente para tener un sentido completo, porque son una depende de la otra. Y luego está la oración, que es justo lo que les mencionaba, que a diferencia de las frases, pues sí va a presentar verbo. ¿Ok? La proposición carece de independencia y la oración, pues, tiene sentido completo, es independiente y tiene intonación, tiene todas las características. ¿Ok? Se clasifican según su estructura, como simple y compuesto, según sujeto y predicado, como unimembre y bimembre, y según actitud del hablante. Según la estructura, tenemos simple o compuesto, que simple es una oración normal, las que siempre vemos, y compuesto son dos oraciones unidas. ¿Ok? El mismo nombre lo dice, es compuesto, entonces va a estar compuesto por algo, y en este caso por dos proposiciones. ¿Ok? En una oración compuesta van a encontrar siempre dos proposiciones. Luego está, según la estructura en sujeto y predicado, se forma unimembre o bimembre. Unimembre cuando no tiene sujeto, y bimembre cuando sí tiene sujeto. ¿Está bien? No sujeto, y acá sí sujeto. Y por último, según la actitud del hablante, ya conocemos todas estas, las enunciativas, desiderativas o de deseo, las interrogativas, exclamativas, imperativas y luchativas. ¿Se ven? ¿Hasta ahí todo claro? ¿O hay alguna duda? Muy bien. Y es así, entonces ya podemos comenzar con las preguntas. No es muy complicado, me parece que simplemente estamos reconociendo oraciones, diferenciando frases y los sintagmas. Que recuerden una vez más que es un conjunto de palabras alrededor de un núcleo. Y dependiendo de lo que sean, va a estar alrededor de un sustantivo, adjetivo, verbo o verbo. ¿Está bien? Por ejemplo, acá dice que la unidad de estudio de la sintaxis como parte de la teoría vimos que es el sintagma. Y justo nos indica para la respuesta. La sintaxis es una disciplina de la gramática. ¿Ok? Eso es teoría. Ahora, ustedes van a resolver los siguientes ejercicios. Y como ya saben, les dejo uno a cada uno. ¿Está bien? La número 3 va a ser Alexandra. La 4, Angelí. La 5, Ariana. La 6, Eduardo. 7, Fidelela. 8, Yamil. 8, 9, Rosa. 10, Soli. Y la 12 se la dejo a Valeria. ¿Ok, chicos? A ver. Vamos a ver. cesse. ¿A ver? Machine poker. 7, A ver. Gracias. Gracias. Recuerda que sintagma verbal está hablando que el núcleo va a ser un verbo, en la A no encuentro ningún verbo, así que revísalo bien, ¿ok? Recuerden chicos que si hablamos de sintagma verbal, el núcleo tiene que ser un verbo, por lo tanto, en la oración tiene que existir un verbo, o en la A. Rosa, a ti te toca la 9, no la 7. Tienes que resolver la que te toca. Eduardo, si ya terminaste, puedes ayudarnos con las que faltan, la 13, la 14 o la 15, cualquiera de esas. La 10 sería la B, entonces, Miss. Voy a dejarlo aquí. ¿Qué más, chicos? Alexandra, Angelí, Ariana, Fiorella, Yamil, Rosa, Valeria. Miss, ¿cuál más falta? No mencioné tu nombre, solo te tocó la 10 en este caso. Yamil, no vi tu respuesta, disculpa. Si la puedes volver a enviar. ¿Cuál? ¿Cuál faltaba? Soli, te estaba comentando que en este caso no mencioné tu nombre, que ya me contestaste la 10 y que con eso basta. A menos que quieras ayudar con la 13, 14, 15. Ahorita le estaba diciendo a Yamil que no he visto su respuesta. Si me la puedes reenviar. 8, A. Ya. Ya, ok. Regresora, la mía puede ser la C. Comenzamos con un cinturón, mi bebé. No sé, Sanjeli. Si gustas, puedes seguir observándolo, pero una vez más solo tienes que ubicar un verbo. Y solo hay una con un verbo. Eso no tendría que ser tan complicado. Sí. 15, la A. Ok, yo borrón, pero no sé. 9, D. 9, D. 9, D. 9, D. 9, D. La D. Ya, ya vamos a revisarlo. Fiorella, Arianna, Alexandra tienen sus respuestas. Valeria. 13. Ok. Vamos a resolver esto, ¿ven chicos? A ver. Alternativa que no presenta un tipo de sintagma. Esto es teoría. Sabemos que hay sintagma nominal, adjetival, adverbial y verbal. En la articulativa nunca vimos, nunca mencionamos, porque obviamente no existe. Entonces eso sí es lo correcto. Muy bien, Alexandra. Bueno, en la cuatro nos están pidiendo un sintagma verbal. O sea, que como núcleo tiene que existir un verbo. Y un verbo, ¿qué es? Un verbo es algo que va a mencionar alguna acción. Ok, ya hemos visto eso la semana pasada, si no me equivoco. Que hay verbo copulativo, hay verbo transitivo y todo lo demás. Verbo predicativo que señalan simplemente acciones. El copulativo que van a ser ser, estar, parecer. Y hay los tipos de verbo de acuerdo al objeto directo y demás. Por lo que veo, se están olvidando eso que hemos visto. Y solo han sido hace dos o tres semanas, chicos. O la semana pasada. No puede ser hombre perfecto porque aquí es donde está el verbo. No hay ninguna palabra que indique acción. ¿Verdad? Hombre no es algo que indique acción y perfecto menos. Hombre es un sustantivo y perfecto es un adjetivo. Eterna sonrisa, lo mismo. Sonrisa es un sustantivo y eterna es un adjetivo. Que está modificando este sustantivo. Dulce corazón igual. Corazón es un sustantivo y dulce es un adjetivo para ese sustantivo. La de la mochila azul, del mismo modo. Mochila es sustantivo. Azul es adjetivo. Y todo esto de acá es una parte de una preposición. Y la artículos acá tampoco existe un verbo. El único que menciona un verbo es de veras. Que viene del verbo ver. ¿Ok? Esa es la opción que tenían que marcar. Verás indica acción. Ver simplemente. E incluso es un verbo compuesto porque dice me verás volver. Hay dos palabritas que indican acción. Las dos son verbos. Ese es un sintagma verbal. Aquí el que elegiese entrar va a ser un verbo. ¿Está bien, chicos? Tienen que recordar bien lo que es un verbo. Porque no deberían estar dudando de que es un adjetivo, un sustantivo, un verbo y un verbo. Ahora el 5 dice. ¿Qué alternativa presenta un sintagma acverbial? Ariano no me ha respondido. Y es la letra E en este caso. Prohibido, prohibir. Aquí estamos usando un verbo. Es un sintagma verbal. Los ojos de mi sirvienta. Aquí ojos es sustantivo. De mi sirvienta es una locución proposicional. Mandil blanco. Tenemos mandil como sustantivo. Blanco como adjetivo. Y lo mismo, casa de muñecas. Casa sustantivo. Y de muñecas es una locución preposicional. El único que presenta un adverbio es este de acá. Mal es el adjetivo y muy es el adverbio que está modificando mal. ¿Está bien? Eso también lo hemos estudiado. Así que ya deberían tenerlo claro, chicos. Ahora la 6 dice. Es una unidad sintáctica que posee forma fija. Muy bien, Eduardo. Esto lo dijimos como parte de la teoría. Es una locución. ¿Ok? Y es lo que está acá. Una locución es aquellas frases que tienen cronofijas. Está resaltado, subrayado y todo lo demás. Así que muy bien. La 7. Fiorella tampoco me ha respondido. Y dice alternativa que presente una locución sustantiva. Se supone que ya hemos visto el sustantivo. Y deberían reconocerlo. ¿Ok? Que es toda persona, animal o cosa. Lágrimas de tiburón, telopio de rodillas, casa azul, la ciudad, luz. El verano pasado. La locución sustantiva es aquella que el eje central va a ser el sustantivo. Y con ese, pues, podemos decir que es el de casa azul. Porque si fuera adjetival, el núcleo sería agradable, como acá. Y poco simplemente lo está modificando. ¿Ok? En cambio aquí, una locución sustantiva. Siempre en jerarquía el sustantivo va a ser mayor que el adjetivo. Entonces, casa azul es lo que tiene más predominancia. ¿Está bien? Simplemente eso era. Alternativa con locución conjuntiva. Ya hemos visto también las confunciones. Las adversativas, las consecutivas, las de adición, etc. Y sin embargo, sería en esta, en este caso, uno de contraste, si no me equivoco. Y obviamente locución muy bien de mí. Alternativa que presenta una oración. Se supone que ya sabemos reconocer oraciones también, ¿no? Que es lo que siempre hacemos. Y una oración, pues a diferencia de las frases. Porque va a presentar un verbo y obviamente va a tenerse el adjetivo. Ninguna de estas presenta verbo, excepto la letra T. Muy bien, Rosa. Los cachorros de Mario es simplemente una frase. El lindo gatito, carta al cielo y la iglesia de los últimos santos. Ninguna presenta verbo, excepto esta de acá. Ahora, alternativa que presenta una oración compuesta. Justamente decía que una oración compuesta es aquella que va a tener dos oraciones, básicamente, juntas. Que, de una manera más correcta, se les llama esa oración, proposición. Simplemente eso. Y una oración se separa de otra porque ambas van a tener dos verbos. Ok. O separado. Y va a ser unida por un nexo. Puede ser una conjunción, un signo de puntuación, etc. En este caso, la correcta sí es la B. Llorarás forma como parte de la oración tú llorarás. Y esta también sería otra oración más. De tú llorarás. Ok. No puede ser Joaquín y Miguel estudian juntos porque aquí solo vemos un verbo. El carnicero no me tiene pasión. Y es que la escucho, Joaquín. Gracias. Gracias. Listo, chicos. Perdón. Como les estaba diciendo. Pues creo que la 10 quedó claro, ¿verdad? Una oración compuesta es aquella que van a estar unidas dos oraciones. Por lo tanto, si hay dos oraciones unidas, vas a encontrar dos verbos. Está bien. Mientras que en estas demás encuentras dos sujetos. Y eso no es lo mismo que dos oraciones. Porque una oración está compuesta de sujeto, que es alguien que va a realizar la acción. Y un predicado, que es la acción que va a hacer. ¿Está bien? Por ende, la respuesta correcta es la B. Ahora, en la 11 ya nos dieron la clave aquí. Pero recordando una oración en mis miembros, aquella que no va a tener sujeto. Ya sea tácito, como en este caso, que no se dice. O expreso, que son aquellos que sí figuran en la oración. Como pocos, él y la casa. ¿Está bien? Cuando no puedes encontrar ningún sujeto reemplazable, ya sea en tu mente o dado en la oración. Esa es una oración unimembre. Porque no tiene sujeto. Ahora, aquí simplemente tenemos que buscar un alternativo con una oración imperativa. Oraciones que ya hemos estudiado hace muchas semanas. Imperativa es aquella que va a indicar orden o mandato. ¿Está bien? Todas las de aquí que empiezan con quisiera, tal vez indican duda o deseo. Esta de acá es una indicativa. ¿Iremos a cenar mañana? ¿Tendríamos esa? O, por favor, no me dejes solo, Roberto. Lo correcto podría ser la B. Porque esta de acá también puede estar indicando algo. En cambio, por favor, no me dejes solo. Puede ser una orden, mandato o rueda. ¿Ok? Y la 13 tenemos que buscar una oración interrogativa. Y, obviamente, la interrogativa es aquella que va a tener signos de pregunta. Que la única es la letra T. En la 14 hay que buscar la oración con mayor número de proposiciones. O sea, oraciones. ¿Está bien? Vine, vi y vencí. Son tres oraciones. Porque una vez más, una oración es aquella que siempre va a presentar un verbo. ¿Está bien? Y aquí hay verbo, verbo, verbo. No se vayan a confundir el verbo compuesto de distintos verbos. Obviamente, si acá hay una coma, no es un verbo compuesto. En cambio, si digo, habré llegado. Son dos palabras en una. Obviamente, pues, eso es un verbo compuesto. Sí, Soli, ya dije que está bien la alternativa que tú me diste, que era la T. Es una oración interrogativa. Como decía, en la 14, les estaba explicando la diferencia de un verbo compuesto con una oración compuesta. Me parece que es claro, igual mencionándolo. Un verbo compuesto es aquel que van a ser dos palabras que van a indicar acción y van a estar juntas entre sí. Como el verbo habré llegado, lo vi venir, habré conversado, etc. En cambio, aquí, en esta oración, hay tres verbos en total. Vine, que es uno. Vi es otro. Y vencí es el tercero. ¿Está bien? Luego, Pedro llegó tarde a clases. Esto es una oración, nada más. Entonces, acá solo hay una. Por el verbo llegó. Ella y yo solo somos amigos. El verbo somos es el único que encuentro. Por más que encuentre dos sujetos, no significa que cada uno sea dos oraciones. ¿Está bien? La oración se van a dar cuenta por el número de verbos, no por el número de sujetos. Una oración puede tener uno, dos, tres, hasta cinco sujetos, pero simplemente un verbo. Y sigue siendo una sola oración. Luego, la de acá me llevar esta corbata es una oración con un solo verbo. Y corre es una y llegarás tarde sería otra. Que obviamente van a estar unidas por un nexo, en este caso es y no. Y en el caso de la letra A están unidas por la conjunción I y también por un signo de puntuación. Entonces, la que presenta más proposiciones es la letra A. Con tres verbos y por ende, tres oraciones. ¿Está bien? Y la quince dice alternativa que presenta una oración dubitativa. Pues dubitativa va a ser aquella que va a indicar dudas, ¿verdad? Y en este caso, muy bien, Eduardo, sería la letra A. Creo que no le gusta un poco. Está indicando duda porque no está hablando con certeza. Mientras todas las demás sí están hablándolo con certeza. Si no llegas, mire con él, de ninguna manera, después de ti. Regresa a mi lado corazón, etc. Ok, chicos. Quiero saber si hay alguna pregunta o está todo claro. ¿Todo claro? De mí, el Eduardo, Rosa, Emilio. Jason, Soul y Valeria. Ariane, etc. Ok. Bueno, chicos, esta es su tarea. Tienen que escribir una oración que contenga dos proposiciones. O sea, en otras palabras, una oración compuesta. ¿Está bien? Solo una. Aquí tienen que escribir una oración unimembre. O sea, aquella que no presente sujeto. Y aquí una oración que presente una locución conjuntiva. Tienen que ver cuáles son las locuciones conjuntivas y hacer una oración con eso. ¿Ok? ¿Qué serían estas de acá? Las locuciones conjuntivas. ¿Está bien? Lo que sí les pido es que repasen las categorías gramaticales. O sea, esto ya no es el tema. Por ende, no va a ser su tarea. Pero sí les pediría que puedan repasar eso. Porque algunos están teniendo problemas para identificar al verbo, al sustantivo, al adjetivo, al adverbio. Y eso ya no debería pasar. Porque los temas siguientes que vamos a avanzar van a depender todo de eso. ¿Está bien? Como esa estructura de oraciones, sí o sí tienen que reconocer esas categorías. Y si no saben eso, no van a poder entender los siguientes temas. ¿Está bien? Y eso ya lo hemos visto. Y ya han tenido que resolver sus tareas y todo para que puedan practicar. Es por eso que es importante las tareas. Si no hacen eso, no hay forma de que practiquen porque dudo que estudien en su casa luego de la clase. La única forma que pueden estudiarlo es con la tarea. Así que si no hacen la tarea y tampoco repasan, pues no va a haber un modo que no puedan aprender, chicos. Y se van a olvidar. Puede que en esta hora de clase hayan entendido y me digan, sí, me sienten y todo claro. Pero a los dos, tres días, o la semana, ellos se olvidaron porque no lo han repasado. ¿Ok? Por eso que es importante que hagan sus tareas. Muy aparte de sus notes para que ustedes mismos practiquen. ¿Ok? Así que, como les digo, sí o sí tienen que dominar todo eso. No hay punto medio porque todo lo que viene después va a ser basado en eso. ¿Ok? Ya tienen que saber, estando a mitad de año, lo que es un adjetivo, un sustantivo, un pronombre, un adverbio, un verbo, que son solo categorías arométicales. ¿Está bien? Porque cuando tengamos que estudiar la estructura de la oración e identificar cada uno, no vamos a poder avanzar si no saben cuál es el verbo o si no saben cuál es el sustantivo, el adjetivo, etc. ¿Ok? Así que, esa es mi recomendación. Para los que no me están presentando tareas, sobre todo, eso es lo que tienen que hacer. Y, tanto hacer sus tareas y repasar. Porque ya estamos en tema cuatro y como les digo, si el cronograma no cambia, debería hacer el examen la semana que viene. ¿Ok? Eso voy a preguntar bien para confirmarles. Pero, ya tendría que estar eso avanzado. ¿Está bien, chicos? Así que, repasen. Que el lenguaje no es complicado, pero, obviamente, si no lo mantienen practicando, pues, no lo van a aprender. ¿Ok? Con respecto a las tareas, solo me presentan Alexandra, Eduardo, Yamil, tengo pocas tareas tuyas, Angelique, tengo algunas y otras no. Y Emilio, no tengo ninguna. Rosa, tampoco tengo ninguna. Y Soli, no tengo ninguna. Van cuatro semanas, chicos, y no tengo ninguna tarea. dime. ¿A mí qué tarea me falta? Cuando envío el Excel, ahí lo pueden observar, chicos. ¿Ok? Ahorita voy a intentar abrir el registro a ver qué es lo que les falta, pero cada semana mando el Excel y ahí se pueden dar cuenta qué es lo que les falta también. A ver, Angelique, 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 Angelique. ¿Te falta el tema dos de lenguaje? ¿Qué más te falta? Te falta el tema tres de literatura y te falta el tema uno y tema tres de razonamiento verbal. ¿Ok? Está bien, ahora no me voy a dar cuenta. No te preocupes. Si lo tienes, lo puedes mandar, no hay problema. Y el resto, chicos, lo puedo hacer hoy día a la noche. ¿Se lo puedo mandar hoy día a la noche? Claro. Como les digo, si lo tienen o quieren tener nota, pueden mandarlo, no hay problema. Eduardo, no tengo ninguna tarea tuya de razonamiento verbal. Te falta el tema uno y tema dos de literatura y el tema uno y tema tres del lenguaje. Revisa eso para que puedas hacer las tareas. En el tema uno yo no sé, yo no, yo recién estaba, yo recién ingresé en el tema otro. Ah, ya, ya está bien. Entonces, ahí te considero. Entonces, te faltaría tema tres de lenguaje, tema dos de literatura, ese sí, te falta, y tema dos y tema tres de razonamiento verbal. ¿Me iba a mandar eso de las tareas para ver cuál nos falta? Claro, lo voy a mandar hoy en el transcurso del día, pero hasta la semana pasada creo, mandé hasta el tema dos y eso también lo pueden revisar porque a algunos les falta tema uno y tema dos. Está bien, lo que ahora estoy actualizando es el tema tres, nada más. Pero igual, como les digo, se los mando el día de hoy en el transcurso del día para que lo revisen y puedan mandar sus tareas este bien, chicos, porque hay algunos que no me han mandado ninguna y creo que ya cada uno sabe quiénes son. Entonces, eso, revisen, por favor. Y ya nos estaríamos viendo el día miércoles para literatura que también ingrese temprano, ¿ok? Máximo en chat. Ah, a ver. Si le mandé la semana tres, Rosa, y Yamil, si me mandaste el tema uno, el lenguaje. A ver. Si me has mandado tema uno, pues debe estar acá, ¿no? Yo estoy hablando del tema dos y tema tres. Sí tengo tu tema uno, Yamil. Me parece que tu nombre no lo mencioné, así que si no lo mencioné, sí tengo acá todas sus tareas. Y Rosa, me dices que me has mandado tema tres. Solo tengo T lenguaje, pero no solamente hemos hecho tema tres. En literatura no tengo tu tarea y en razonamiento verbal no tengo de ninguna semana. Ok, chicos. Igual como les digo, el registro lo mando ahora y ya y ustedes pueden observar cuál está, qué terán hecho y cuál no. Recuerden que está todo junto, por lo que tienen que revisar en la parte de arriba, si es que lo venden en celular, cuál es su grado. Sección 2, sección 1, primaria 2. Y ahí buscar su nombre porque todos están. Revisen bien antes de decirme mí, no está mi nombre, porque de todos están, a menos que sean alumnos nuevos que recién se han incorporado esta semana. Ya creo que no hay ninguno. Ok, así que revisen bien eso, chicos, presenten sus tareas y por favor repasen para que no tengan sorpresas para los exámenes. Y eso sería todo. Nos vemos el día miércoles para literatura y cuídense mucho. Gracias por acuerdo. Ok, chicos, hasta luego. Gracias.